Tributada Yahvé, oh hijos de los poderosos, dada Yahvé la gloria y el poder, dada Yahvé la gloria de vida a su nombre, adorada Yahvé en la hermosura de la santidad, voz de Yahvé sobre las aguas, truena el Dios de la gloria, llave sobre las muchas aguas, voz de Yahvé con potencia, voz de Yahvé con gloria, voz que quebranta los cedros, quebrantó Yahvé, los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano al Sirión como hijos de búfalos, voz de Yahvé que derrama llamas de fuego, voz de Yahvé que hace temblar el desierto, hace temblar Yahvé el desierto de Cádiz, voz de Yahvé que descaja, encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria, Tributada Yahvé, oh hijos de los poderosos, dada Yahvé la gloria y el poder, dada Yahvé la gloria de vida a su nombre, Adorada Yahvé, adorada Yahvé, en la hermosura de la santidad, voz de Yahvé sobre las aguas, truena el Dios de la gloria, llave sobre las muchas aguas, voz de Yahvé con potencia, voz de Yahvé con gloria, voz de Yahvé que quebranta los cedros, quebrantó ya los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano al Sirión como hijos de búfalos, voz de Yahvé que derrama llamas de fuego, voz de Yahvé que quebrantó el desierto de Cádiz, voz de Yahvé que descaja, encinas y que desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria, Yahvé preside en el diluvio, y se sienta Yahvé como rey para siempre, Yahvé dará poder a su pueblo, Yahvé bendecirá a su pueblo con paz, tributada Yahvé, oh hijos de los poderosos, 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 tributada Yahvé, oh hijos de los poderosos,